Bueno continuamos aquí con las clases de manejo de alto desempeño en la academia Bob Bondurant aquí en Phoenix y ahora vamos al autocross con los Chargers y Challengers SRT 707 caballos de fuerza y esta es una prueba de habilidad y de tiempo así que tiempo a vencer del instructor es de 24 segundos y 7 centésimas así que veremos cómo nos va aquí es una prueba de habilidad y control más que de velocidad así que el objetivo aquí es hacer las maniobras lo más preciso posible aprovechar quizá toda la potencia del auto sino tratar de controlarlo lo más posible en cada una de las maniobras no permitir que derrape en las curvas y esta vuelta ya siento que es muy lenta pero bueno en la primera y vamos aprendiendo en cada una de ellas bueno el último de cinco intentos vamos a ver si logramos mejorar el tiempo en cada uno de ellos no nos han pasado pero efectivamente uno va aprendiendo un poco en cada vuelta y sobre todo como decíamos controlar el vehículo ir de una forma suave acelerando estas pequeñas rectas y luego frenando antes de las curvas para poder tener la posibilidad de acelerar lo máximo cuando el auto ya está otra vez en línea recta y no perder esos preciosos segundos y entonces aquí hay 20 25 50 59 25 63 25 24 24 68 nice progression vence 23 15 20 o 31 40 mucho tiempo de estar más confortable y más confortable y más confortable te pido 2226 68 m y bu宅 en cada uno de ellos tu buen tiempo de 25 37 m y lo que pasa es que tal es que más fuerte y más o menos lo que se hagan mucho de acelerar y más más de en vez de estar tratando de hacerlo y más i menos lo que es más más rápida y más alta y más alta y más alta ahora son granos ¿Cuáles son las que tiene 24 24 o estábien y mas 24 que llama 24 68 m ¿Cuándo fue el mejor momento? ¿No? ¿24.15? ¿24.15? ¡24.03 ¡24.0 ¡That's great! ¡That means we were able to go below 24.7!